Escándalo de Invías Entregó millonario contrato de mejoramiento de vías a empresa de marketing fundada por el viceministro del Deporte. El Instituto Nacional de Vías y Invías entregó un contrato por $5.507.604.389 para el mejoramiento de las vías regionales en las veredas El Cativo, Sucio Arriba e Iguana en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia. El contrato se entregó a la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, que no tiene nada que ver con el objeto del contrato. El contrato fue denunciado por Daniel Briseño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Además, revela que la empresa, que se dedica a labores de marketing, fue fundada por Manuel Evildo Palacios, actual viceministro del Deporte. Briseño mostró documentos de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en la que informa su objeto. Aplicación de los derechos humanos, constitucionales y legales de las comunidades negras, afrocolombianos, palenqueras y reizales de Colombia, mediante la realización de políticas, planes, sistemas, programas y proyectos de desarrollo social de interés general en el sector de las comunicaciones, telecomunicaciones, la cinematografía y la informática y construcción de actividades transversales en la cultura, la agricultura, la construcción y otros sectores productivos relacionados con la economía naranja. Se lee en el documento. En la página web de la empresa, Manuel Palacios, actual viceministro del Deporte, aparece como director fundador. De acuerdo con Briseño, este también fue representante legal de la agencia. Así se diligenció ante la Cámara de Comercio en un documento que certificó una asamblea de asociados organizada en el año 2022. De acuerdo con el concejal Palacios, dejó de ser representante legal apenas se posesionó como viceministro, pero sigue apareciendo como miembro de la junta directiva de la agencia. El señor Manuel Palacios Blandón dejó de ser representante legal de la empresa y luego se posesionó como viceministro del Deporte. Sin embargo, según consta en los certificados de la DIEN y la Cámara de Comercio, en la actualidad hace parte en la junta directiva de la agencia. Manifestó Briseño. Además, la suscripción del contrato con INVIAS fue consultado a la junta directiva a través de una asamblea general. El pasado 8 de septiembre de 2024 se reunió la asamblea general de la agencia de comunicaciones para autorizar a la representante legal a firmar contratos por más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 18 de septiembre, la representante legal le escribió a INVIAS diciéndole que aceptaba el contrato, señaló el cabildante. Briseño también se dio cuenta de que el viceministro Palacios no hizo pública su declaración de conflictos de interés, que es un requisito para posesionarse y salir de cargos en el gobierno nacional. ¿Estaba ocultando que es miembro en la junta directiva de esta agencia contratista? También cuestionó la cantidad de recursos. También es llamativo el monto del contrato de INVIAS con la agencia. La mayoría de convenios conjuntas de acción comunal y organizaciones indígenas para el mantenimiento vial no superan los 500 millones de pesos. ¿Por qué, preciso, este contrato es 10 veces más grande? Finalmente, el cabildante del Centro Democrático le pidió a la Procuraduría General de la Nación intervenir en el contrato y ponerle la lupa al programa Caminos Comunitarios para la Paz.